Las autoridades ya tienen en su poder los videos en el que quedó registrado el homicidio del funcionario del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, de 38 años, hecho ocurrido el pasado 27 de octubre en un punto de Supergiros, en el barrio Obrero de Bachedupar. El funcionario de la Fiscalía fue asesinado en un intento de hurto cuando se encontraba en el punto de Supergiros comprando un raspa y gana. A través de un video revelado se conoció el minuto a minuto del fatídico final de Carlos Martínez. Tras el ladrón dispararle en cinco oportunidades. La secuencia fílmica registra cuando Carlos raspaba la tarjeta de juego, momento en el que el ladrón vestido con un suéter rojo llega al sitio e inmediatamente saca un arma de fuego y le apunta al funcionario, quien en diferentes oportunidades trató de sacar su arma de dotación para defenderse. Sin embargo, no pudo. El delincuente le quita el celular y luego le ala una cadena de oro y le dispara por la espalda. Carlos Martínez se desploma y mientras agonizaba a su compañero de labor, también funcionario del CTI, sale tras el ladrón y le dispara. Es de recordar que Martínez fue trasladado a la clínica Santo Tomás, en donde falleció. Por su parte, el ladrón malherido huyó en una motocicleta junto con su cómplice, quien posteriormente lo abandonó en una calle de la ciudad, siendo auxiliado y llevado a un centro médico donde también falleció. Este acto por su compinche quedó grabado en un video de seguridad. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad chivo en salsa, whatsapp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.